Estuvo viendo el triunfo del equipo de Ardínez. Pero hacían falta dos remeras más. Vamos a ver, mirá. Azarella se queja de algún empujón y tiene un tet-tet con el primer asistente. Recordemos eso. Pelotazo de Baro Vero. Franz Ulla no puede definir con Polenta. Y Emanuel Martínez casi en la raya salva al millonario. Tranquilo, tranquilo. Eh, eh, eh. Vamos a jugar, decía el pitón Ardínez. Pero los que jugaban eran los pibes del millonario. Gran habilitación, Andrés Ríos. La pica, sexto, Peralta, ex Huracán. El daño aplaude, la definición del mundo, Peralta. Los pibes de River jugaban bien a un toque. Buena habilitación, casi cayendo de Andrés Ríos. Sexto, la pica, Baro Vero. Estaba allá en el piso. Nada por hacer. El 15 no lo festeja por su pasado quemero. Antes de un partido en el que River puede ser puntero. Señoras y señores, totalmente vestido de blanco. Con los simpatizantes de Huracán en esta tarde. De gris en la cancha de River. Aquí tenemos al globo. Aquí está el club atlético Huracán. Aquí está, aquí lo tienen. Al equipo que puede ser campeón del fútbol argentino. Aquí está, aquí lo tienen. Al club atlético River Play. Ferrari. Buenanote. Sigue Buenanote. La metió para Abreu, para Abreu. Y esto vale, y esto vale, y esto vale. Señoras y señores. Ahora sí salió, eh. Es tiro de esquina. Desde la derecha se lo perdió River. Estaba el piso Belairas. Esto sigue cero a cero. Dos salieron y dos se quedaron en la última línea de Huracán. Están todos habilitados. A Abreu y a Belairas. Salió tarde el cuatro. Gol. La peinaba a Abreu, la busca Falcao. Señoras y señores. No canta, no lo canta, no lo canta, no lo canta, no lo canta. Se lo pierde Falcao. La pelota le quedó a Baro Vero. El partido sigue cero a cero. Otro error de Goltz. Había salido tarde en la acción anterior. Habilitando a todos. Y aquí no trabó con la convicción necesaria. Ese duelo con Falcao. Ahora Falcao ahí tiene que jugar. En los metros de la verdad. Cuando se pone el traje de armador, desafina. Este caso con la derecha que se va apenas afuera. Domingo. Buenanote. Atención que le pasa a Ferrari. Libre Falcao, libre Falcao, libre Falcao. A ver, ¿está el gol del colombiano? No está el gol del colombiano. Saque de arco para Huracán. Buenanote es el que mete este pase de derecha para Ferrari. Que saca el centro de primera. Falcao la quiere tocar por arriba con el empeine. Ante un arquero que sale. Y se ubica muy cerca. Obligando un tiro muy alto. Tan alto que se va por arriba. A Belairas, libre. Está bajo Ferrari. Le tira Belaira sobre la izquierda. Pegale a gusto. A gusto, pegale a gusto. A gusto. Nada, dice el árbitro. La penota la tiene Baromero. Ah, Baromero, 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 Baromero. Y lo tiene que molestar a Abreu. Por no dejar sacado. Augusto Fernández, Abreu está adelantado. Cuando parte el pase, sigue en offside. No, no hay falta. No hay falta. Además, el contacto tiene que hacerlo caer. Y Abreu al revés. Apenas siente que alguien lo rosa, se tira. Señoras y señores, final del primer tiempo. Con silbidos ahora en la cancha de River. River y Abreu están cero a cero. Listo, lo viste Abreu en el área. Este es Buenanote. Qué bien la hizo Lenano. Penal, penal. No, no la agarró. Para mí la habían agarrado. Para mí era penal, eh. Buenanote no se frenó y siguió. Abelaira. Baromero. Después hay una fuerte entrada de Falcao. Contra Baro Verón en su mano. Viene Rosales. Tiene tiempo River todavía para ganarlo. Aquí va Abelaira. Lo persigue Nieto. Abierto está Rosales. Las pelotas de Ortega. Se viene el Burrito. Gran arranque de Ortega. A ver en qué termina Burrito, en qué termina Burrito. Ortega, Ortega. ¿Para quién? Para Buenanote está el golo. No, no, no. Sí, sí, sí. Cantalo, 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 cantalo. Buenanote. ¡Gol! 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 De River. La jugada la arrancó el Burrito Ariel Ortega. La jugada la terminó el enano Buranote. El gigante Ariel para el enano Buranote. Señoras y señores, River 1, huracán 0. Habíamos dicho durante un tramo de segundo tiempo. Ortega elabora, Buranote desequilibra. La combinación exacta para este gol de River. ¡Gol! 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 Miren River pica para allá Buranote la pelota de Ortega. A ver si está el segundo. Me encanta Rosales. Se viene el enano. Está el gol de River o no está el gol de River. Gol del chileno. Gol del chileno. A ver, chileno. Gol del chileno. ¡No! No lo cante. No lo grita el arquero Manovero. Acaba de salvar a Huracán. River acaba de perderse el segundo. River le está ganando Huracán 1 a 0. Ahora todos gritan en la cancha. ¡Ortega! ¡Gol! ¡Gol! No se suena adelantado de lo que está marcando Alvinia. Estaba adelantado Ortega. Ya pica. ¡No! Está habilitado. Está habilitado. Por el número 34 Nadal. Estaba en juego Ortega. A ver. Ortega no quiere meterse en offside. Sánchez por el otro lado. Libre Rosales. Señoras y señores. ¿Canto el segundo de River o no lo canto? ¡Gol! Arudero de manera extraordinaria. Se queda con lo que era el segundo. Gol de River. Pase atrás Rosales. Pase atrás. Pastore. Franzoya. Sánchez. Gol del chileno. Gol del chileno. Gol del chileno. Gol del chileno. ¡No! Gol del chileno. Se lo pierde Alexis. Una dice el chileno. Señoras y señores. River sigue ganando el partido por 1 a 0. Ahí Ortega levanta la cabeza. Puertas quiso presionar sobre la pelota y dejó libre a Bonanotte. Esto lo interpretó muy bien Ariel con el pase. Ven como se adelanta Puerta. Da dos pasos. Y lo deja suelto a Bonanotte que saca el latigazo con la izquierda. La búsqueda de Ortega. Aquí la tiene Domínguez. Señoras y señores ganó River Play. Sigue vivo en el campeonato. Sigue ilusionado con el título. Ortega entró en el segundo. ¿Ves? Bienvenido subcampeón. Decían a Capas. Teniendo en cuenta que Capas nunca pudo lograr un título como técnico. ¿No? Bueno. Si es parte del folclore. Y no pasa de ahí. Hasta acá lo aceptamos. Pero después el insulto. La descalificación. La violencia verbal. Que puede pasar a física. Por supuesto es lo que uno intenta evitar. Vamos Coneja. Vamos. Que se hace tarde. Señoras y señores. Movió Vélez. Están jugando en el José de Amalfitani. Vélez y River. Nos vamos al partido. Sí señores. Donde vemos un Burrito Ortega que parecía empezar muy activo. Robando pelotas. Jugando para Ferrari. En los primeros minutos. El conjunto de Capas iba en búsqueda del primero. Fonemori de ángulo cerrado. Prueba. Y un derechazo que se va por arriba del travesaño. Ortega. Falanchino va. Se frena ahora. Peneira. Cambió de frente. Buenanote. ¡Ah! ¡Gol! El de River. Se llegó el enano. Llegó Buenanote. Lo gritó Angelito. Y cómo lo gritó. Vélez 1. A River 1. Buenanote. Un gol muy especial. Por el momento del partido en el cual lo logra River. River en su primera llegada profunda al arco de Vélez. La imagen de Chichisola. Estos son los hinchas de River que han colmado el estadio monumental. La imagen de Enclamela. Señoras y señores. Atractivo partido. Tenemos para compartir con todos ustedes. River y Vélez. Otra vez. El jugador Maidana para Fernero. Acevedo para Maidana. Viene Maidana. La tira larga. Maidana. La viene a buscar el tanque. Viene el tanque. La mercenaria. ¡Gol! ¡Amarribe! ¡Amarribe! Está cero a cero. Largo pelotazo de Jonathan Maidana. Quedó mano a mano. Con Sebastián Domínguez. Puso el cuerpo. Se dominó la pelota con el pecho. cruzó el remate y la pelota se fue pegadita al palo derecho de Barobero que nada podía hacer en este partido a ver lo que dice la Mela 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 la Mela la Mela la Mela la Mela es el que aparece libre por la izquierda insisto hay tanto buen pie hay tanto jugador en el medio que en vez de ser un partido trabado está la situación por como empezó de que va a ser un partido con mucha llegada porque la mayoría de los volantes tienen vocación a la Mela no hay duda que la Mela quiso meterle al segundo paro le salió abierta segunda llegada de River sale jugando arriba la Mela juega bien la Mela toca de primera para el ancien y otra vez por afuera atención Semino Díaz acompaña a la Mela Díaz para atrás va a jugar de primera para el ancien la hizo bien en el segundo apunta y da Semino juega se falta un gol Tergini Lanzini Lanzini juega por afuera la metió para Pereira la Mela por adentro devolución para Pereira centro la Mela juega fue muy buena muy buena con precisión con determinación para poder impactar Pavone y Pereira en su primer incursión por la derecha combinaron Pereira echó el centro bárbaro para la Mela saltó y ya la pelota la tenía muy arriba la Mela mete el taco la Mela se mira arriba el señor latino Acevedo Acevedo va la pierde ahora recupera la pelota con Maidana Maidana para afuera Juan Manuel Díaz Pereira Lanzini va a la Mela Lanzini bueno es un individual en el juevencito de 17 años Juanpa de manera torontrada de atrás se lo deja River con la chance de empatar el juego en la rata muy bien señoras y señores a los 3 minutos del segundo tiempo Pavone cara a cara con Palabuido llega al espejo de Madone da la orden Valdazzi quiere empatar River va al tanque Madone goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Resultado que hizo la buena! ¡River 1! ¡Pieres 1! ...no es justo el vuelto al desarrollo de este resultado. Ahora, River rápidamente acomodó la situación en el inicio de la fórmula. Pero bien pasó un gol, por lo cual el penal quitado y finalizó un gol de diversificación mundial. ¡Pieres 1! Barberon, un palo, Fabone, elige el otro segundo, el torneo para el tanque, hasta River. Hace un tiempo. Gansini y Acevedo... ¡Acevedo! ¡Barberon! Domínguez, Chino y Domínguez que la sacaba, Álvarez y Domínguez, las figuras de Vélez y las figuras de este partido. ¡Fabone! Están solitos. ¡Solo! ¡Solo el tanque! Gracias por ver el video.